Vamos al tema político del momento, la convocatoria que han hecho la Alianza Cívica y la Unidad Nacional a formar una coalición nacional para desalojar a la dictadura del poder y reconstruir Nicaragua. Entrevistamos a Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, voceros de este proyecto político de la coalición y esto fue lo que nos dijeron. Juan Sebastián, Félix, gracias por estar en este programa. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Esta coalición nacional que anunciaron el viernes se propone promover una reforma electoral, reconstruir Nicaragua. ¿Quiénes la integran en este momento y cuál es la oferta política para los ciudadanos? La oferta política, Carlos, es cambiar la cultura política de Nicaragua, cambiar de una cultura de la exclusión a la inclusión. Por eso es que hicimos un énfasis muy fuerte en invitar y convocar a todas las fuerzas políticas nicaragüenses para que la conformen. De tal manera de que ahora que ya se anunció el viernes pasado, hemos tenido pláticas el mismo viernes, sábado, también con organizaciones políticas, principalmente partidos, para que se vayan incorporando en este proceso ya de analizar cuál es la estructura de la cual ya hemos avanzado bastante, la estructura específica de la coalición, cómo van a entrar las distintas expresiones, los distintos partidos políticos, la organización territorial, por ejemplo. Entonces, todo esto va a ser parte de un proceso que esperamos sea lo más corto posible para definir bien exactamente qué es la coalición nacional. Pero el diseño básico de esta coalición ya lo trabajamos en reuniones bilaterales que hemos tenido. Ustedes han dicho que se preservan las identidades y la organización, tanto de la unidad como de la alianza, y están invitando a otras organizaciones, pero hay miles de personas. La mayoría de la gente no está organizada en los municipios, en los departamentos, no pertenecen a una organización. ¿Cómo se van a integrar? ¿Se van a integrar a una organización de la coalición u otra cosa? Esa es una de las principales lecciones aprendidas a lo largo de este proceso, en donde hemos reconocido y lo hemos dicho públicamente, que ni la unidad nacional ni la alianza cívica por sí sola pueden jalar esta carreta de reconstrucción de Nicaragua. Y no solamente lo hemos dicho, sino que hemos insistido en que este es un proceso de total inclusión, y parte de la inclusión pasa para que el ciudadano nicaragüense que no ha pertenecido a partidos políticos, que no ha sido parte ni de la plataforma de la alianza ni de la plataforma de la unidad, puedan participar en este proceso. Concretamente, a tu pregunta, en el espacio territorial van a haber comisiones de trabajo que van a incorporar a estas personas que quieren ser parte. Se está lanzando, de hecho, una página web, también distintos mecanismos de información, con un correo electrónico, juntos reconstruyamosnicaragua.com, donde las personas autoconvocadas pueden ser parte de este proceso. En resumen, Carlos, este es un reconocimiento pleno de que la reconstrucción de Nicaragua requiere la mayoría de los nicaragüenses. ¿Cuál es el plazo político para terminar de conformar esta coalición? En este programa, el miércoles pasado, Medardo Madrena dijo, el plazo de la unidad es el 25 de febrero. Y él dijo, si no se logra la unidad, entonces, el movimiento campesino va a tomar sus propias decisiones. ¿El movimiento campesino forma parte de este núcleo fundacional de esta coalición? El movimiento campesino estuvo en el lanzamiento, en la convocatoria que se hizo el día viernes, estaba ahí presente, viniendo de El Salvador. Tuvimos una reunión con ellos, también explicándoles un poco la situación, lo que habíamos de alguna manera acordado inicialmente las dos organizaciones. Ellos por un tema de, creo que lo explicaron aquí en tu programa de agenda, no pudieron ir, pero fueron informados y son parte plena. Ahora, sobre el tema de los territorios, nosotros como Alianza Cívica y también la unidad nacional, van a fortalecer su estructura en cada uno de los municipios. Y aquellas personas que ya participan en la vida política a través de partidos que a nivel nacional se van a conformar en la coalición nacional, van a poder participar a través de sus respectivos partidos políticos. Porque eso es un elemento muy importante que nosotros resaltamos a la pregunta de la inclusión de los partidos políticos. No castiguemos a gente en los municipios, en los departamentos, en los distritos de Managua que ha trabajado toda su vida afiliados a un partido político. No le quitemos esa posibilidad de pertenecer a la coalición nacional por el hecho de que un líder haya cometido un acto que históricamente sea reprobable. De tal manera de que un elemento fundamental en la convocatoria que se hizo el viernes pasado fue la inclusión a todas aquellas personas. Si no quieren participar o son autoconvocados, pueden abocarse a la Alianza Cívica, a la unidad nacional. Mantenemos las identidades obviamente presentes, pero la participación de la coalición lo queremos hacer lo más incluyente posible que ha sido precisamente un elemento de la reconstrucción. Nosotros estamos insistiendo mucho, Carlos, en el concepto de reconstruir Nicaragua. La dictadura destruyó la institucionalidad, destruyó el sistema electoral, por eso estamos proponiendo reformas, destruyó la economía, destruyó el sistema social. Entonces, la idea de esta coalición es cambiar la cultura política en Nicaragua y reconstruirla hacia una cultura más incluyente. El viernes dieron el primer paso. Insisto en cuál es la urgencia o cuál es el plazo político. En este programa, representantes de la Alianza y la Unidad han dado diferentes respuestas. Unos dicen en el primer trimestre de este año, otros dicen en enero, y bueno, Medardo Mairena decía el 25 de febrero. Perdón, es tu pregunta que por la explicación territorial se me escapaba. El 25 de febrero es una buena fecha, una fecha muy simbólica para todo Nicaragua, para la historia, pero no lo queremos poner como una fecha perentoria. Si es posible tener la coalición antes, se va a hacer antes. Lo que queremos es que la coalición, Carlos Fernando, tenga el objetivo, alcance el objetivo de la inclusión máxima posible. Así que es una fecha importante. Obviamente le estamos apuntando a ella como una fecha histórica de relevancia, pero no es perentoria. No queremos, debemos generar una camisa de fuerza, ni hacerlo antes, ni hacerlo después. Lo importante es tener una coalición sólida, representativa, incluyente y democrática. Ahora, al sumarse nueva fuerza, al crecer la unidad opositora, la gente espera resultados. La gente supone que esto está relacionado con nuevas formas de lucha o de presión cívica para demandar la suspensión del Estado policial para recuperar libertad y para poder ir a esa reforma electoral de la que hablan ustedes. Sin duda, Carlos, la coalición nacional no se limita a una competencia electoral. Hemos insistido en que esta es una coalición electoral para hacer una lucha cívica por los derechos humanos, por la libertad de todos los presos políticos. Es naturalmente una coalición que está impulsando un proceso de reforma electoral y además de eso, de que está completamente convencida de que tiene toda la fuerza para poder restaurar Nicaragua, reconstruir Nicaragua y desalojar al régimen por la vía pacífica, pero también para refundar el país a través de un contrato social. No estamos renunciando a la presión ciudadana en las calles, todo lo contrario. El régimen ya ha convocado a los partidos políticos que están en el Parlamento a una eventual reforma electoral y claramente también lo ha dicho Gustavo Porra, excluyendo fuerzas como las que ustedes representan. Ustedes han hecho una propuesta de reforma. ¿Esperan participar a través de los partidos que están ahí, desde afuera, o van a vetar ese proceso? Yo creo que es una obligación de ley que cualquier tipo de reforma, sobre todo una reforma tan importante como es la reforma electoral, que trastoca la solución a la crisis socioeconómica que actualmente vivimos, tiene que pasar por una consulta lo más amplia posible. Si no, se va a convertir en una reforma cosmética que no tenga legitimidad. Nosotros, en este caso como Alianza Cívica, siempre hemos mantenido que la solución a una reforma electoral en el contexto de la organización de Estados Americanos, en el contexto de una mesa de la negociación, tiene que ser con la oposición representada por la Alianza Cívica, por la Justicia y la Democracia, que es la que ha estado participando en este proceso de negociación. ¿Estaría la OEA participando en ese proceso? ¿Quién brindaría garantía de una reforma? Ustedes estuvieron seis meses o más negociando con el gobierno. Hubo acuerdos que no se cumplieron. Ahora se habla de esta reforma nacional. Vamos, ¿requiere o no garantías y testigos internacionales de que esto se puede aplicar? En las conversaciones que hemos sostenido con la Organización de Estados Americanos y con otras instancias de la comunidad internacional, ha habido un reconocimiento mutuo de que sin una reforma electoral que le regrese la confianza al sistema y que sea realmente sustancial y que entre muchos otros parámetros incluya una observación internacional amplia, no tendrá credibilidad. La comunidad internacional nos ha asegurado, no solo la OEA, de que ellos están vigilantes y de que están totalmente conscientes que una reforma electoral que el régimen negocie a espaldas de la gente y solamente con partidos colaboracionistas, es una reforma electoral que no dará la garantía ni llevará un reconocimiento internacional del régimen. ¿Esta coalición nacional es un proyecto? ¿Puede ser o es una alternativa de poder político? ¿Qué le ofrece, por ejemplo, a los servidores públicos, a esos más de 120.000 empleados públicos que hoy están trabajando para el régimen Ortega Murillo, civiles y militares? Evidentemente es un proyecto político, es un proyecto que conlleva la transformación y la reconstrucción del país. Tanto la Unidad Nacional como la Alianza CIDI, que hemos trabajado en programas de país, el decálogo nuestro, los 20 puntos de la unidad, los 15 de COSEP, entonces estamos presentando una opción que recoge las aspiraciones de todo el pueblo nicaragüense, así que definitivamente esta es una opción política. ¿Qué le proponen o qué le ofrecen a los servidores públicos? En el caso de los servidores públicos, hemos sido bien claros en el llamamiento que se hizo el viernes pasado, incluimos a los policías y funcionarios públicos. Quisimos mandar este mensaje a la policía, a los miembros de la policía de bien, con esa énfasis de policía de bien, de que tienen cabida dentro de la nueva Nicaragua. Así que definitivamente, si son funcionarios públicos que han trabajado en bien del servicio público, si han cumplido su misión de ser servidores públicos, que no han entrado en ningún tipo de ilícito, pero que piensan ideológicamente con la ideología sandinista, compensar no debería ser un motivo por el cual deberían salir de la función pública, sino por su eficiencia, su trabajo y su dedicación. Así que a ellos les decimos que ellos tienen cabida la nueva Nicaragua. ¿Qué le propone esta coalición a los trabajadores que han perdido sus empleos, a la gente que está enfrentando la crisis del crecimiento del costo de la vida, a los empresarios, a los productores que están entrando este año en su tercer año consecutivo de recesión económica? Esa es la principal preocupación de la coalición. Cuando hablamos de reconstrucción de Nicaragua, hablamos precisamente de la posibilidad urgente de que el país pueda reiniciar sus aspectos de productividad. Se han perdido más de 400 mil empleos. El exilio en Nicaragua es una realidad que está toda conectada al régimen. En ese sentido, hay una conversación bastante avanzada de un contrato social que no es retórico, que esté enfocado en recuperar la productividad, en recuperar la confianza del país. Insistimos en que la principal sanción que tiene Nicaragua es el régimen de Daniel Ortega. Es el régimen el que ha causado los desempleos, es el régimen el que está causando la falta de confianza internacional al país para traer inversión de calidad. En ese sentido, la principal, y lo repito, preocupación de la coalición nacional no es estrictamente un juego electoral. Es como hemos dicho en todo momento, una coalición nacional para que la gente tenga arroz y frijoles, para que la gente tenga trabajo, para que tenga justicia, y lo reconocemos como el aspecto fundamental del trabajo que estamos haciendo. Algunos analistas, Juan, alegan que la recesión económica se está normalizando, que la gente se está acostumbrando a vivir en esta recesión, el gobierno está imponiendo más impuestos, se están reduciendo subsidios de algunos servicios como la energía, otra gente dice que la situación se está agravando, pero no hay protesta por la recesión económica, no hay protesta por el desempleo o por el empobrecimiento. No hay protesta porque en cualquier movimiento que se quiera hacer, llega la policía en las camionetas, lo vimos el viernes cuando hay todas las reuniones que hacemos, hay el acoso a presos políticos que fueron escarcelados, por eso es que no hay protesta. Ahora, en esta semana que concluye, casi un centenar de personas fueron despedidas de instituciones financieras, y esto es un elemento que lo vamos a estar viendo más y más. El hecho de que la crisis económica se haya de alguna manera estancado no significa crecimiento, es decir, realmente se dio una caída enorme en los meses del 2018 y ha quedado a un estado muy deprimido, el nivel económico es muy bajo a lo que había previo a la crisis, de tal manera que aquí hay, y encima de eso tenemos el tema de los impuestos, el tema de la eliminación de subsidios, la eliminación de programas públicos de apoyo a la pobreza, la falta de financiamiento externo. Entonces, desde un punto de vista, esta estabilidad que algunos podrán percibir es una estabilidad a un nivel muy inferior comparado con años pasados, tomando en cuenta además los centenares y miles de personas que han perdido su empleo. Ellos te pueden decir si efectivamente la situación está estable o no estable. ¿Es una crisis a enfrentar, a resolver después de la salida de Ortega del poder o en este momento? No, yo creo que no van a venir inversionistas, no va a aumentar la actividad económica si no hay una solución al problema político. Esto lo dijo una delegación del Fondo Monetario muy al inicio de la crisis, cuando el gobierno buscó platas para financiar los hoyos fiscales que estaba generando la crisis y la respuesta de la comunidad internacional ha sido contundente. Mientras no se resuelva el verdadero problema que es la política, la solución a través de elecciones libres, transparentes, observadas y adelantadas que le permitan encontrar una solución a esto, los inversionistas no van a venir, los empleos se van a seguir perdiendo, las exportaciones van a seguir, la crisis económica se va a recrudecer y el gobierno va a tener que cortar más subsidios y aumentar los impuestos. La próxima semana el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, va a reunirse en Costa Rica con el presidente Carlos Alvarado, dice, para agradecerle, entre otras cosas, por el apoyo que Costa Rica le ha brindado a decenas de miles de refugiados nicaragüenses. ¿Los representantes de esta coalición van a tener algún contacto con el secretario de Estado? Bueno, es algo que en este momento no lo hemos concretado, sin embargo, sí tenemos una comunicación bastante fluida con el Departamento de Estado, con el gobierno de Costa Rica, con la Unión Europea. La semana pasada hicimos, como parte de este proceso, una ronda rápida con algunas delegaciones diplomáticas de Centroamérica, precisamente para poder anunciar no solamente esta coalición nacional, sino los próximos pasos. En el caso concreto de Costa Rica, aprovecho tu pregunta para insistir en lo fundamental que ha sido el gobierno de Costa Rica en acoger a ese inmenso número de nicaragüenses que también deben ser parte fundamental de esta coalición nacional. Así que nosotros estaremos visitando pronto Costa Rica como coalición nacional para poder mantener y estrechar estos canales de inclusión fundamental del exilio nicaragüense porque la coalición nacional sin la diáspora y sin el exilio no está completo. ¿Qué le propone la coalición a esos más de 80.000 exiliados nicaragüenses que están en Costa Rica y a la diáspora nicaragüense que está en Estados Unidos, en Canadá, en España, más de medio millón de hermanos nicaragüenses? Hacer exactamente lo que estamos haciendo acá en Nicaragua, organizándonos, juntándonos. Hay diáspora en Estados Unidos y en Estados Unidos está gente de California, gente de Maryland, gente de Texas, hay gente en Canadá, Costa Rica, Europa y está realmente dándose esta coalición nacional en un momento donde está ocurriendo lo mismo con los exiliados, organizándose y evidentemente, como decía Félix, estas agrupaciones de exiliados nicaragüenses van a tener un espacio en la coalición porque es fundamental. El voto en el exterior ha sido una de las demandas históricas de los nicaragüenses en el exterior, así también como su representación en la Asamblea Nacional, que puede haber diputados que representan a los nicaragüenses en el exterior. Sin ello, creo yo que estaría incompleta esta fotografía de la Nicaragua que queremos construir. En la Nicaragua que queremos construir deben de estar todos y queremos hacer ese énfasis de la reconstrucción del país a través de esta agrupación política que no solamente presente un plan programático, sino también inspire o retraiga también este espíritu de abril. Cuando nosotros estábamos en las marchas, Carlos, nadie preguntaba si uno era de un partido, si uno estaba en otro lado. Ese espíritu de abril de inclusión, de pertenencia a un cambio es lo que queremos revitalizar con el lanzamiento y la convocatoria de esta cuarta. El espíritu de abril demandaba la salida de Ortega y Murillo, demandaba justicia, investigaciones de los crímenes, de los asesinatos y la gente pregunta, bueno, ¿hacia dónde vamos? Vamos a una salida política, queremos ir a una salida política electoral. ¿Se puede lograr eso con presos políticos, se puede lograr eso con un estado de sitio policial? Nosotros reiteramos que esta coalición no se limita al tema electoral, sin embargo, es fundamental insistir en que la raíz de los problemas de derechos humanos en Nicaragua, de la persecución de los presos políticos, está en el hecho que el orteísmo está usurpando el poder de un estado que no es democrático. En ese sentido, no organizarnos políticamente porque está el régimen en el poder es hasta cierto punto una contradicción que se quiere de alguna forma corregir acelerando el proceso organizativo nacional a nivel de los territorios, a nivel también de la diáspora del exilio. ¿Qué queremos decir con eso? Que no estamos abandonando en ningún momento la lucha por las libertades, por la libertad de los presos políticos, por la justicia transicional y hay todo un plan precisamente de justicia transicional pero que a la par de la Nicaragua nueva que nosotros estamos seguros que vamos a reconstruir se requiere organización política nacional y esa organización política nacional no la podemos hacer la unidad y la alianza solo, requiere de la mayor participación ciudadana posible que es una participación ciudadana que no se limita a la electoral es precisamente para evitar que continúen esas violaciones a los derechos humanos. La creación de esta coalición ¿qué impacto tiene en el entorno internacional digamos del conglomerado de países la OEA la Unión Europea que han estado siguiendo de cerca la crisis de Nicaragua? ¿Se esperan mayores presiones en los próximos meses posibles sanciones de la Unión Europea o de Estados Unidos o de la OEA al régimen o estamos entrando en una etapa de un compás de espera? Yo creo que es fundamental la unidad que va a haber en las fuerzas opositoras para enviar un mensaje directo y claro a la comunidad internacional justamente en el momento en que se hizo la convocatoria de la coalición nacional se hizo una reunión con los embajadores acreditados en el país explicándole la naturaleza de esto para que ellos pudieran explicar en sus respectivas capitales de que se trataba de un esfuerzo unificador y que probablemente los viajes al exterior de cabildeo por el cambio democrático de Nicaragua que se ha venido haciendo durante ya más de un año en conjunto van a haber también actores de la coalición nacional participando en este cabildeo vamos a obviamente compartir representantes que tengamos en el exterior todo esto con el afán de tener una mayor incidencia a nivel internacional con relación a las sanciones yo solo te puedo decir de que va a ser el actuar dictatorial de los gobernantes lo que va a levantar o no esta sanción y como va la cosa solo puedo decir de que pareciera ser de que las sanciones se van a recrudecer y que no hay tal compas de espera porque no ha habido ni la más mínima seña de cambio democrático una cosa que vamos a hacer en la coalición nacional es que conformamos un equipo de trabajo que le hemos llamado una comisión de enlace que vamos a tener una comunicación plena buscando a líderes y a organizaciones políticas nacionales para formalizar su inclusión en esta en esta coalición nacional esto es un elemento también que lo acordamos de hacer estas comisiones de trabajo para enriquecer esta coalición ahora en este momento toda esta coalición tiene una vocería ustedes son los voceros de esa coalición tiene un equipo coordinador ejecutivo la unidad nacional por ejemplo Félix eligieron a 12 miembros de un consejo político pero hay acaso una estructura de coordinación de dirección si en efecto nosotros tenemos una hoja de ruta que ha iniciado desde el llamamiento que se ha hecho y que llega hasta el 25 de febrero como explicó Juan Sebastián no como fecha perentoria sino para hacer un primer reporte de los avances que se han logrado entonces hay una comisión que es la comisión de enlace que tiene digamos esa responsabilidad cuatro personas de la alianza cívica cuatro de la unidad nacional y en efecto en este periodo digamos de inicio y de llamamiento nos han delegado a Juan Sebastián y a este servidor a que juguemos ese rol cuando tengamos ya los primeros aliados que hayan aceptado el código de ética que hayan aceptado las reglas del juego los principios porque si debemos decir que la inclusión no es un cheque en blanco es decir la inclusión a la coalición nacional pasa por la aceptación de los principios que la coalición está estableciendo ya en ese momento cuando existan esos actores adicionales se empezará a conformar una estructura más incluyente que no se limita a la unidad y a la alianza en esos principios ha discutido la coalición o el núcleo de esta coalición como visualizan el proceso de selección de líderes o de candidatos a cargos públicos en un futuro en Nicaragua cuando vayan condiciones para ir a una elección la gente dice bueno va a cambiar la cultura política la cultura política es la cultura del dedazo es la cultura de la misa negra y la gente dice queremos participar y elegir líderes y representantes efectivamente ese es un ejemplo muy concreto del cambio que queremos hacer con la cultura política no va a ser la selección de los candidatos en estas elecciones tenemos que tomar en cuenta de que estamos hablando de concejales alcaldes diputados presidentes vicepresidentes no va a ser por dedazo no va a ser misa negra sino tiene que ser un proceso democrático obviamente estos son temas que con la incorporación de otros actores particularmente los partidos políticos este va a ser un tema a discutir y va a ser un tema bastante acalorado de cómo podemos asegurar la legitimidad de un proceso democrático en las condiciones actuales porque tenemos que tomar en cuenta también que es difícil hacer aunque sea un proceso de elecciones primarias una situación compleja desde el punto de vista político pero realmente este es un tema que se va a hablar a lo interno ya cuando estén conformados todos los demás miembros yo quisiera reiterar Carlos de que esta no es un núcleo de la alianza y la unidad que están fundando la coalición sino que nosotros estamos haciendo el llamamiento para que las otras organizaciones junto con nosotros junto con nosotros hagamos el paso a la conformación de la coalición nacional el viernes las redes sociales amanecieron vestidas de un color celeste cielo color siandis en lo especializado en este tipo de cosas que se asocia con la coalición ¿qué significa? lo que hemos tratado de hacer es inspirar motivar y de alguna forma también provocar un poco esa campaña de expectativa pero también nos habían recomendado el color azul y blanco el color azul y blanco es de todos los nicaragüenses es un mensaje también subliminal de que la nueva Nicaragua no es una Nicaragua que le pertenece solo a una coalición nacional solo a la unidad solo a la alianza nosotros queremos recuperar ese respeto a la bandera azul y blanco en el sentido de que ningún partido político está por encima de la bandera decidimos escoger un color neutral también como un signo de humildad en el sentido de que no nos estamos adueñando de los símbolos nacionales porque uno de los aspectos fundamentales es reconocer cuando Sebastián lo recordaba con mucha precisión que en ese momento esperanzador de abrir la gente se va a las calles y no está en ningún momento ni afiliada a la unidad o alianza o a los partidos políticos entonces decidimos escoger ese color neutral con un mensaje subliminal de humildad en primer lugar pero de inclusión también en el sentido de que esta lucha no la podemos librar solos va a requerir de todos los nicaragüenses sin ningún tipo de exclusión ideológica el error comunicacional que cometimos al final de año con el tema de la supuesta separación que no fue separación fue de redefinir identidades nos hizo reflexionar mucho sobre la importancia de tener un programa comunicacional claro preciso que le diga a la gente qué es lo que quiere esta coalición qué es lo que nosotros ofrecemos a las nuevas generaciones y a las generaciones existentes y es precisamente reconstruir el país el país está en añico institucionalmente económicamente políticamente socialmente hay presos políticos todavía entonces la idea de esta N de un color neutral sólida significa la Nicaragua sólida que queremos fundar con la reconstrucción del proceso de esta coalición porque esa N en este momento está hecha añico y va a ser un elemento de nuestra comunicación de aquí para adelante ¡Policia! ¡Sin corruptos! ¡Policia! ¡Sin corruptos! ¡Sin corruptos! ¡Sin corruptos! ¡Viva! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! Gracias a Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro de la Unidad Nacional y de la Alianza Cívica promotores de la coalición nacional por la democracia gracias por ver este video los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!